El boxeo busca una estrella, dices que ha iniciado tu era. Sí, pues apenas estamos comenzando ahorita, pero yo creo que yo sí voy a ser el mejor de mi generación. Y tapando boca, ¿no? Porque los críticos... Sí, pues eso es lo que vamos a hacer. Como le dije, yo soy el mejor de esta división y vamos a enseñar eso. David, hablas sobre subir a las 175 y buscar una pelea con Vivo. Sí, pues yo creo que ya es tiempo para moverme para arriba. Ya tengo 10 años aquí en este peso, so yo creo que ya quiero probar al 175 y a ver cómo se siente ahí. ¿Te olvidas de Canelo o hay que esperar a ver qué se definen los que tienen el poder? La verdad no quiero esperar al Canelo. Si no me quiere pelear, pues vamos a buscar algo más.